Este es un programa en donde si ven a la derecha hay gente afuera esperando y dices ¿En qué lugar está esto? Si ven alrededor, este es Urdeza y hemos llegado a uno de los restaurantes que ha causado furor en redes sociales no sólo porque está buenazo, sino porque son tres hermanos que dejaron sus trabajos para hacer contenido, han enseñado a mucha gente el valor intrínseco de la cocina ecuatoriana y hoy tienen su propio restaurante. Hoy de los creadores de Kawa, Kuntur en Guayaquil Hemos llegado a Guayaquil, una de las funciones que quería hacer desde hace tiempos que les veía siempre en TikTok, en YouTube, que estos si son youtubers de veras y que acaban de poner su primer local físico, son los hermanos Bermeo ha habido un tercer hermano Bermeo, ya vamos a hablar sobre eso y aquí la primera pregunta amigos, ¿cuál es el propósito de Kuntur? Hay tantos restaurantes en el Ecuador, ¿qué tienen ustedes que les hace diferentes? Es verdad, hay buena comida en Guayaquil, hay buena atención pero también necesitamos ese ambiente familiar, eso que conjugue todo esto que te acabo de mencionar y que podamos a la larga tener este servicio como en casa, como la abuelita, como decir, ah mi hijito, está muy flaco ¿Cómo fue este tema? ¿Hace cuánto empezaron a decir, oye, pasemos del YouTube a un local aquí en Urdeza? La verdad es que ya llevamos varios años, siquiera unos dos o tres años pensando en la idea de ahí poco a poco fue como que ya, bajamos el switch, vamos a empezar y comenzamos a hacer la bolita esto para el restaurante, esto para el restaurante, esto para el restaurante Podemos ir a conocer su nuevo local ¡Ay, bienvenido por favor! Vamos amigos Bueno, sean bienvenidos a Kuntur Si uno ve aquí, una de las primeras cuestiones se ve muy acogedor ¿Cómo planearon el tema del diseño de interiores? Porque tienes la opción de poner una silla pica que tiene su flow pero ustedes ven que la han invertido mucho aquí ¿Vale la pena? Yo creo que sí, porque es uno de nuestros diferenciadores también Al momento de pensar en el restaurante, como Víctor te mencionaba, nos imaginamos algo bien acogedor que tú no te quieras ir ¿Podrían explicarnos los murales? Nos reunimos con un diseñador súper talentosísimo Él se encargó de diseñar, son cuatro murales Cada uno representa una región de nuestro país Y en este primero que estamos, o sea, de la costa ya veo O sea, tienes cacao, banano, ¿estos son pescadores? Correcto Ah, bien La sierra, explícanos, ¿qué nomás hay aquí? No sé por qué, pero es que siento una vibra buenísima cada vez que vengo por acá Aquí están muchas de las tribus campesinas indígenas del maíz que es más representativo de la sierra Esto de acá, ¿qué es este vegetal? A ver, ahí sí me agarraste en rojo Ah, un rábano No, es el siguiente que es la zona peninsular de Galápagos Los lobos marinos que parecen que cuando uno vaya parece que son los perros de Galápagos Mantarraya, este es piquero ¿Este es el...? ¿Qué pez? ¿Y este pez qué? ¿Es el brujo? Sí, es el brujo Bueno, ahora vamos a esta gloriosa Hijo de puta, huele, huele espectacular ¿Cuál es el secreto del buen caldo de bolas? ¿Cuál es el secreto de la mamá ecuatoriana, la abuelita ecuatoriana? Buen maní, buen maní Buen maní Con su permiso, amigos, voy a los actos de degustación Buen provecho, amigos Hijo de puta, espectacular Me encanta Guayaquil Y me encanta venir a comer rico en Guayaquil Creo que es algo que mi papi me dejó ahí metido en la cabeza Tenemos que agradecer a Ulpik Gracias a quien estamos el día de hoy en el Guayas Que es nuestro auspiciante Que es el servicio legal en el cual tú puedes registrar tu marca Mira en la descripción o en el primer comentario Tenemos la consulta legal sobre el asunto de propiedad intelectual de marcas legalmente vendedoras Totalmente gratis para quienes vean este video ¡Pilas! A ver, y si ven acá los baños Tienen todos estos tejidos de nuestras culturas indígenas Del cholito, la cholita Sombreros de paja toquilla Muy, muy ecuatoriano todo Ahora, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cuál fue ese primer video? ¿Qué estaban haciendo? ¿No les puteó su mamá a decir ¡Consigan un buen trabajo que andan de youtubers? De ley, o sea, ya teníamos trabajo en ese rato ¿Qué hacían ustedes antes de todo esto? A ver, yo era cocinero en Chilis Y David era... Trabajaba en una agencia de publicidad ¿Y qué rato dijeron? Oye, unamos esto y saquemos un contenido digital ¿Qué año fue? ¿Sabes qué? Yo le había planteado la idea a David Ya unos dos, dos años antes Por A, B, C motivos de la vida No se podía, no se podía, no se podía Hasta que llegó un punto en que dijimos No, no, esta vaina se tiene que grabar hoy día Voy a comprar todo para hacer un bolón Vamos a grabar un bolón ¿Tienes tiempo? ¿No tienes tiempo? No me interesa, vamos a grabar Comenzamos a grabar En la casa de mi mamá Fue uno de los videos más largos para mí en producir Porque era la primera vez que lo hacía Y ahí comenzó nuestra historia En realidad ¿En qué año fue esto? En el 2018 Oye, este es su hijo de puta Digo, brother, tengo que entrar en un traje de matrimonio Ya me hicieron las medidas Y trae una sábana de comida ¿Qué es esta movida? Acá tenemos arroz con puré y carne a panada Creo que es el favorito de muchos Usualmente tú lo ves en casa Sí Pero cuando desarrollamos el menú Le dije, Victor, creo que es el favorito de todo el mundo Y estoy seguro que se va a vender bien Dicho y hecho La gente viene para acá Te sorprendes la cantidad de veces que lo piden ¿Cuál fue ese primer video que dijeron? Hijo de puta Full likes Full views O sea, como te mencionamos hace un rato Creo que fue el primer video Ah, bien, el primero es Llegando y mamando Exacto, básicamente Fue una sorpresa para nosotros Entonces ahí medio peleando Terminamos la primera grabación Al día siguiente ya me levanté picado Dice, bueno, vamos a ver qué sale de esto Lo edité Seguía peleado con este man Y al terminar de editar Le dije, bueno, ven a revisar Sí, todo cabreado Ya lo revisamos Y fue como que Oye, está chévere Y en la noche Revisamos las redes Y boom Casi 300 mil reproducciones el primer día ¿En qué plataforma fue eso? Empezamos en Facebook nosotros Y ahí poco a poco nos íbamos realizando Victor llegaba de noche Yo lo tenía que esperar O a veces él me tenía que esperar para grabar Grabamos en la madrugada Porque cada quien tenía su trabajo Entonces yo creo que es un tema de constancia Es lo más cliché que puedes decir Pero creo que cada video te va haciendo mejor Ahí hay un libro que les sugiero Se llama YouTube Secret No lo he encontrado en español Pero está en un inglés Puta que hasta yo Que en Cuenca jodemos Que tenemos el inglés del Borja Que era nuestro colegio Que las profesoras eran lo máximo Pero los alumnos eran los pendejos Más o menos Hasta yo con mi inglés del Borja Pude leer bien el libro Entonces lo que te dice YouTube Secret Consistencia Ahí la recomendación David ya te casaste Todavía no pero pronto Así que me va a servir esta recomendación La cuestión es Cuando vayas Para pedir la mano Cuenca Casarse Cuenca Te has portado mal Tienes que pedir perdón Cuenca Cuenca es el destino del amor La recomendación es Vayan y hospédense En el Parque Calderón Casa Firenza Y la verdadera prueba del amor Es que te diga así A las 5 o 6 de la tarde No sé Era un heladito de mandarina No tienen idea Lo bien que huele esta cosa Buen provecho Puta buenazo Bueno Hagan conocer la cocina Se ve caótico El tema Estamos en pleno almuerzo Lo que llega es en pleno almuerzo Está en caos esta vaina Pero está bien Está bien Vamos a ver que tal está Bueno ¿Cómo nos explican La división de la cocina? A ver Acá tenemos la sección fría Donde salen los ceviches Las ensaladas Las salsas Ya Del lado de allá Es la persona que se encarga De armar los platos Y todos estos platos Son montados por los chicos Que están un poco más acá atrás Tenemos la elección Tenemos solamente una sección Para el caldo de bola Que es el que está allá Si me haces adivinar Esa es la olla del caldo de bola Solo es este Una línea dedicada al caldo de bola Una de las cosas que yo siempre Incluso veo en Estados Unidos Tienen un clip Con las órdenes en papel Puta pero ustedes Aquí está en el siglo XXI Todo digital Tiene una pantalla allá Y una pantalla allá Fue gusto Necesidad Fue una de las cosas Que justamente hablábamos De que heredé Chile Entonces ahí Te manejas por pantallas Por comandas Justamente encontramos Una empresa Que es SmartCore Justamente en Cuencana Que nos ayudó Implementando todo este sistema No solamente el sistema Sino también las El físico No Las pantallas Ahí alguien se va a pegar Cuatro caldos de pata Con dos secos de chivo Y dos guatas Y eso que son Las doce y cincuenta Realmente esto está muy cómodo Te puedes esperar a dormir aquí Pero una de las cosas Que había visto En los restaurantes Te dicen Oye Tiene que ser un equilibrio Entre que esté medio cómodo Pero no tanto Porque necesitas rotación Pero puta Aquí como vos dijiste Yo si me quedo dormido ¿Cómo analizaron eso Ustedes Y al rato De tomar la decisión? Siempre Siempre Todo va siempre A la familia Para nosotros Como yo traería aquí Tranquilamente a mi familia Para que coma Se pegue su seco de chivo Su churrasco Su caldo de bola Y que después de comer Te dan esas ganas De tirarte para atrás Un rato Aflogarte un botón Del pantalón Y ahí pides la cuenta Decís la cuenta Por favor ¿Hay algo que Trabajar en una franquicia Grandota Transnacional Como Chilis Te haya enseñado Y que digas Oye Esto la cocina ecuatoriana Debería aprender De los gringos? Desde luego Desde luego Es más Tenemos muchos procesos Que yo aprendí En muchos lugares No solamente en Chilis Pero Chilis también fue Una escuela espectacular Para mí Fue algo que me enseñó A ser un poco más ordenado A poder distribuir mejor Las preparaciones Las producciones Y a las personas Al talento humano Siempre hay algo Que puedes aprender De otra persona Y en este caso De otro restaurante ¿Y vos qué pediste? Acá tenemos seco de pollo Me encanta el seco de pollo Y ese de ahí Nuggets Tenemos camarones apanados Me encantan los camarones apanados Bien despachados Ya se me hizo corazón Los ojitos Es más Les voy a dar un consejo Cuando se queden Sin juguito De seco Pídenle nomás A los meseros Que les de un poquito Más de juguito Para completar ¿Cuándo llegó el punto En donde dijeron Oye ya esto Está chévere Pero llegó La primera marca Y dijo Oigan les voy a dar plata Por hacerme un product placement En su video Después del 2018 ¿Cuándo llegó ese primer pago? Que dijeron Oye puta Aquí aparte Diversión hay dinero ¿Se acuerdan? Por ejemplo Mi detonador Para dejar todo atrás Fue una marca Con la que nunca trabajamos A la final Porque a la semana De subir este video Nos contactaron Dijeron Chicos ¿Sabes qué? Queremos hacer algo con ustedes Yo justamente estaba Cambiando de trabajo Estaba en mi semana De prueba Y yo dije Bueno Este es el salto de fe ¿Y qué pasó con la marca? Nunca funcó No quedó ahí en el aire Y Víctor de ahí me dice Mira sabes qué Yo ahorita no No me puedo lanzar Como tú te has lanzado Pero apenas Tengamos Para un básico Para ti Y para mí Yo me voto ¿Y cuándo llegó ese básico? ¿En qué mes? ¿O qué año fue? Sexto Séptimo mes Ah Ya sería 2019 Marzo, abril Sí A mediados de 2019 Fue que llegó Aquí notó algo Que se habla mucho De la diferencia Costa-Sierra Que el cerrado Puede ser más previsivo Más pausado Ustedes son guayacos Dale Vótate No jodas Ustedes podrían constatar esto Que no sé si su espíritu guayaco Que les da un mayor rímpito ¿De dónde viene esto? ¿Qué les daban de comer De chiquito? Nuestra razón puntual Era de que En principio El objetivo principal De KWA Era hacer conocer La cocina ecuatoriana Ahora que podemos O tenemos la oportunidad De hacer un negocio Un poco más grande Poder también Darle empleo A muchas personas Es algo que nos mueve Y nos mueve bastante Bien Bien Aquí tal vez Hay un libro Que se llama Las costumbres De los ecuatorianos De Osvaldo Hurtado Él hace un análisis De cómo Guayaquil Se empieza a desarrollar En 1800 Con el tema del cacao Que era Guayaquil chiquito Pero empieza el cacao Y empieza un boom Y creo que parte de eso Es que era Como era el puerto Del Ecuador Venía tanta gente Que tocó desarrollar Esa personalidad De buscarla De que Es el auténtico camarón Que se duerme Se lo lleva a la corriente Y hay otra cuestión Que es interesante Que viene de Hay un libro Que se llama La historia de España De Arturo Pérez Revert En donde hace un análisis De los Andaluces Versus los vascos Que cuando uno va a España Y ve los vascos Son parecidos A los de la sierra Los andaluces Son parecidos A los de la costa Entonces ahí les dejo De vera Que cada uno vaya viendo Por qué somos diferentes Pero a la larga Esa diversidad Es un gran complemento Siguiente Tiempo Dry of Chicken Ahora Arroz amarillo O blanco Amarillo Amarillo Bien Ahí voy al seco de pollo Hijo puta Esto si huele A Guayaquil Su salud Bueno Bueno Buenato Ahora Si ven desde acá Placa de un millón De suscriptores Descríbanos Cómo fue Cómo se sintieron Cuando llegó Ese paquete negro Con esa placa La verdad es que Fue raro Cuando la recibimos Fue como que Qué bacán Cuando la abrimos Ya fue como Ya se sintió Más tangible Vos lloraste Sí Lo que sí Es que la emoción Es indescriptible Hay muy pocas cosas Que yo te podría decir Compáralo con esto Compáralo con el otro Sobre todo porque Nosotros enseñamos A hacer algo Entonces es como que Tenemos muchos alumnos En muchos lados Entonces que hayas logrado Eso hace que ese número No sea solamente Un número Sino que sea Muchas personas Que están atrás tuyo Tuve que decir Chucha es sábado Es domingo Solo vean la toma Está re full esto Dije no man Es miércoles No es ni la una A la tarde ¿Cómo han estado En torno a la recepción De la gente? Solo vienen guayacos Viene gente de otras ciudades Al interior Hay gente del extranjero Viene full gente Obviamente de Guayaquil Pero si te lo ponemos En porcentajes El 60% Es gente que viene De Guayaquil Y el otro 40% O llegó de Estados Unidos Y vino para acá O sea no viene para Puntualmente esto Pero aprovechó El viaje de Estados Unidos Para venir acá Y de provincia Vienen bastantes personas Me gusta como hablas De Chilis ¿De dónde? ¿Y de dónde conseguiste A la gente? De Chilis ¿Cómo fue esa huevada? O sea dejaste a Chilis Sin empleados No, no es así O sea yo trabajé en Chilis Como hace 5 años también Los chicos también Ya hicieron carreras Se salieron en su momento De Chilis Pero cuando llegó el momento De plantear el proyecto Y de buscar a la gente Yo ya conocía Cómo trabajaban Entonces Yo sabía ver ¿Quién puede rendir acá? Nuestras administradoras Era mi jefe Sí Y los otros O sea terminaste contratando A tu jefe de Chilis Ajá sí, sí Rechazo cabrón Podrán decir Tengo 4 años Pero a mí me encanta Me encanta ir a la playa Y pedir camarones Y así con papa frita Y salsa ¿Este es salsa golf? Salsa golf ¡Puta buenazo! Ahora Todo se siente súper fresco Entiendo que ahí tienes una complicación logística De hacer todo todos los días ¿Cómo hicieron ese equilibrio? Siempre trabajamos con preparaciones Adelantar preparaciones Por así decirlo El que llega en la mañana a poner el caldo de bola No hace el refrito Sino que ya el refrito está listo Ese sí ya lo tenemos totalmente listo Cuadrado Un refrito especial para el caldo de bola Entonces pone los 2 kilos de costilla Por decirte Con 6 litros de agua Más la bolsita del refrito Que ya la tenemos lista Y la pone a cocinar Esa se pone a cocinar 3 horas Durante todo el desayuno Me encanta Porque ese es un sabor para mí de la niñez Quiero decirlo esto Muy en ecuatoriano ¡Puta que rico! ¡Buenazo! Ahora el primer análisis que haces Dice A los manes un millón de suscriptores Ya tengo un canal que pega Le van a poner al restaurante El mismo nombre del canal ¡Puta sale con otra huevada! ¿Qué estaban pensando? ¿Qué reflexión le dan al emprendedor En torno a este manejo de marcas? Yo creo que esto es una clave Para el momento de diversificar Creo que va mucho con la típica frase No pongan los huevos Todos los huevos en la misma canasta Sí, KWB es una marca Que ya está posicionada Ya tiene su espacio Ya tiene su gente Pero también tiene su tipo de producto Algo que nos iba a pasar Y que nos pasa aún Es que si utilizábamos la marca KWB en el restaurante La gente esperaba que Encontrar todas las recetas Que ves en el canal Y nos pasa Oye, pero yo vi un video Y eso no lo tienes en el menú Es que exactamente por eso Es otro nombre Tiene otra alma Tiene otro espacio ¿A cuánta gente dan empleo ustedes? Actualmente tenemos 24 colaboradores En total ¡Wow! ¿Cuántos están solo en YouTube Y cuántos en el restaurante? En YouTube tenemos Dos personas adicionales Y acá en todo el restaurante Son 22 más ¡Wow! Ahora, ¿cuál es un tip De cocina? De contratar empleados O sea, tú preguntas A cualquier restaurante Y dices Oye, es un dolor de cabeza La rotación Capacitarle Le ofrecen un mejor sueldo Se nos va En sus primeros inicios ¿Qué tip das En torno a que Pucha Así puedes conseguir Gente que esté comprometida Con la causa? Siempre tienes que buscar A gente que Esté dispuesta A querer aprender algo Lo que nosotros buscamos Son chicos Que puedan hacer Un trabajo Muy bien hecho Con lineamientos Pero que también Estén dispuestos a aprender Ahora Con esa perspectiva ¿Cómo haces tú En la entrevista de trabajo? A ver si es que oye bien Todo es en la práctica Todo es en la práctica A ver, tenemos en sus marcas La K super presente Que es KWA y Kuntur ¿Qué significan Estas dos marcas? A ver, este KWA como mencionamos Hace un rato Son siglas en inglés De Kitchen with Attitude Fue un nombre que Creo que a Víctor Se le apareció en un sueño Porque cuando hicimos El grabamos en primer video Era como bueno Tenemos el video Tenemos todo ¿Qué nombre le ponemos? Y de la nada A Víctor se le conoce el nombre Y al momento de desarrollar La marca para Para el restaurante Fue uno de los requerimientos Que tuvimos Es como que Que tenga la K Y que sea una sola palabra O sea al comienzo Siempre se dice ¿Por qué en inglés? ¿Por qué en inglés? O sea en realidad Al público Que queríamos llegar Era Afuera O sea queríamos irnos A Estados Unidos O sea que sea un poco Más global Que el gringo tejano Aprenda a hacer bolón Exacto Eso queríamos ¿Y Kuntur ¿Qué significa? Kuntur Significa cóndor Entonces al momento De buscar el nombre Como te mencionaba Pedimos asesoría A una agencia Y esa fue parte De los requerimientos Entonces dijeron Mira encontramos Esta palabra En Quechua Que es cóndor Es Kuntur Tiene la K Es una sola palabra Es una fuerte Estos hijos de putas Les digo Oiga tengo que entrar En el No es vestido Yo que uso traje Del matrimonio Ya van cuatro platos Y ahora me traen esto Que sinceramente Huele bien Pero no entiendo Que es O sea Eso es un Yapingacho Ajá Tenemos ahí las papitas Bañadas con la salsa De maní Longaniza Y una buena ensalada Ahí Hijo de puta Nunca había probado Ollapingacho Comando Pero está espectacular A ver Menú en QR Hay gente que les dice Oiga pero pase al menú físico Como que ya todos Están millenializados Tenemos también La opción física Porque hay personas Que dicen Que prefiero verlo Y tocarlo Pero el beneficio Que tenemos en el QR Es que como vamos A manejar también Menús esporales Trádicos Dentro del link Podemos editar Agregarle fotos Videos Agregar el plato nuevo Y eso también nos ayuda También a provocar a la gente A ver Sé que hay un tercer hermano Jesús Calma Me tienes escondido En la cocina No Lo tenemos Lo tenemos trabajando En remoto siempre Él hace todas las representaciones Los correos Siempre pedimos El contacto de nosotros Es por correo Por eso mismo Porque Puta bien Yo también estoy así Entonces Él se encarga de eso Cada uno se encarga Lo que más Lo que más Ahora quiero saber ¿Cómo era su casa De chiquitos? ¿Quiénes son esas personas A las cuales hoy Pueden rendirles Público homenaje? Es decir Oye, gracias a estas personas Empezamos de esto Fueron primeras inspiraciones Que tuvimos Antes que nada A nuestros padres Creo que siempre Nos inculcaron Algo súper súper importante Que es mantenernos unidos Como hermanos También siempre Nos inculcaron La parte del servicio En tu caso ¿A quién le rindes De ese homenaje? Yo siempre Yo siempre A mi mamá A mi abuelita A mi tía A mi tía Marta Que siempre estuvieron Me enseñaron ahora Lo que sé de cocina O sea Ellas básicamente Fueron mis maestras Siempre me dijeron No solamente En lo que es ingredientes Sino también La rechera O sea La vaina de decir ¿Sabes qué? Mijito usted puede No se vaya No se vaya a rendir Si no tiene papa Métale otra cosa Si no encuentra carne Métale otra cosa Es más K.W.A. Que significa Cocina con actitud En español O sea Eso representa Bien Ahora Si ven esto De ser recursivos Pueden ir a ver Nuestro capítulo Que hicimos con Eugenio De Herbés En donde les contrató A los migines De Quito De Enchufe TV Para sus videos Y él dice exactamente Eso El ecuatoriano Se la busca Vos contratas a un gringo Y te dice Si chévere Esa toma Necesito una grúa De tres mil dólares El ecuatoriano Se sube al árbol Y firma Entonces Vean uno de los Grandes valores Que tenemos Si vienen a ver Aquí Víctor Es como una super estrella Las señoras Le coquetean Me encantan Estas historias De ñeque ecuatoriano Si uno ve A los hermanos Bermeo Y ves como les brillan Los ojos De decir Hijo de puta Yo estoy dando trabajo Bien pagado A 24 personas Porque aparte De pagar Lo que la ley dice Ellos son un restaurante Categorizado En categorías altas Cobran el 10% De servicio Y con lo bien Que les está yendo Están casi duplicando Sueldos Gracias solo al servicio Y estas son las cosas Que hacen que como ecuatorianos Diga Hijo de puta Que orgullo Que les vaya bien A mis compatriotas Y no están vendiendo Alta cocina francesa No es cocina rápida Están vendiendo Cocina criolla ecuatoriana Y haciendo que el ecuatoriano Valore y diga Puta que rico Lo que hace mi mamá Estas son Las gentes Que hacen Que si es que nacimos En un Ecuador Pobre y corrupto No es nuestra culpa Pero si es que nos morimos En un Ecuador Pobre y corrupto Eso si Va a ser nuestra culpa Y aquí te dejo otro video De grandes ecuatorianos A que te sigas llenando De orgullo De nuestro país